¿Qué onda coquetredes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Green Project. La verdad ya no tengo ni idea de en qué capítulo vamos, pero vamos a continuar. A ver, tengo otra vez bastante radiación, ya estoy en 68. El día de ayer que grabé el video, pues me tomé lo que sería la venición química, lo que tenía de restante. Uy, mira, qué bonito se escuchan los pájaros, los pájaros, el canto de los pajaritos se escucha bonito. No estaba antes eso. Tengo de momento bastante comida, no me preocupo tanto por el tema de la comida. Lo que me preocupa es un poquito lo de la radiación, pero ya ha estado creciendo tomillo, así que no problema. Ahorita vamos a cortar un poquito. Lo que quiero hacer el día de hoy es simplemente fabricar algunos muebles y ver la posibilidad de conseguir materiales o no sé. Por ejemplo, en este caso vamos a construir esto, mira, el botiquín útil para almacenar y organizar tus remedios. Entonces, quería ver si podía fabricarme otra cosa, creo que me puedo fabricar algún otro mueble, creo, casi estoy segura. Ya me armé lo que sería... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me armé lo que sería... Esto de la carne segura lo quiero armar. Me faltaría... A ver, vamos a ver, con esto creo que si hacemos esto obtenemos cinco de estos, así que vamos a hacer uno de estos. Voy a ver si me puedo fabricar esto, lo de la carne segura. Supongo yo que ahí puedes mantener fresco, obviamente, la carne, o es lo que quiero creer yo. No sé si se pueda, pero bueno. Aquí nos está pidiendo agua, vamos a dejar esto acá. Vamos a ver cómo se fabrican las mallas, las mallitas esas. Y bueno, antes de continuar o de seguir aquí con el gameplay, quisiera invitarlos a suscribirse al canal si les gusta el juego. Si quieren seguir viendo mucho más contenido, les voy a agradecer muchísimo si se suscriben. Y si dejan su like y si comparten el videíto, va a ser de muchísima ayuda para seguir trayendo más contenido de Green Project. La neta es un juego bastante bueno, me gusta mucho. Lo tenía muy abandonado, pero voy a tratar de ya retomarlo, ¿no? A ver, aquí tenemos diez mallas. Bien, perfecto. Para lo siguiente necesitamos mallas. Necesitamos esto, necesitamos creo que esto y necesitamos creo que esto, ¿no? O no, no los voy poniendo mal. Los voy poniendo mal. Necesitamos... Ah, ok. Ah, que me falta otro... Me falta otra barrita de estas. Vamos a colocar esto aquí y esto acá. Vamos a fabricar otras cinco. ¿Qué más? Bueno, ahorita voy a ir por el tomillo. Ya tengo plantado algo de tomillo. Lo malo es que están creciendo otra vez o están saliendo bastantes escarabajillos. Entonces eso es algo un poquito molesto. Hay que tratar de correrlos o de matarlos. Vamos a... Mira, por poco y casi no lo completo. Carne segura. Podemos fabricar nada más uno. Ok, necesitamos beber agua. Necesitamos beber agua y comer algo. Igual y nos comemos esto. Vamos a comerlos los dos de una vez para que no nos moleste tanto con eso. Vamos a fabricar ahora sí esto. Y pues bueno, voy a tratar también de ir talando más árboles para ir haciéndome más cofres y demás. Lo que no me gusta un poquito es que se laguea el juego con ya todo lo que tengo colocado. O sea, con todas las plantas y todo lo que tenemos. Se laguea un poquitito esta cosa. Vamos a ver si esto cabe acá al fondo. Me gustaría... Ah, mira, ahí sí cabe. Perfecto. Aquí podemos guardar todos los medicamentos. Todo lo que se refiera a medicamentos. Y lo de la carne y esto. Me gustaría ver como qué tanto espacio ocupa. Ah, pues mira, es grande, es larguito. Pues bueno, mira, vamos a hacer algo. Lo voy a colocar de momento por acá. Así súper random. Vamos a colocarlo aquí. Y ya luego vamos a ir guardando cositas. Supongo yo que aquí si guardo las cosas no se echan a perder tanto, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dime que... No, no, lo guarda por más tiempo. What the fuck. Yo pensé que lo guardaba por más tiempo. Mira, esto le quedan 22 horas. Y ya que se se echa a perder, pues bueno, efesita. Voy a ir por algo de tomillo. Mira, aquí ya tengo algo. Ya me estuve preparando algo de tomillo. Esto es algo bastante bueno. Ya con esto de tomillo, pues me siento mejor. Así que, mira, vamos a tratar de beber un poquito, yo creo. Vamos a beber así un poquitín. Ahí está, perfecto. Ya disminuimos algo el tomillo. Y por acá quiero mostrarles que ya tengo lo que sería la cebolla plantada. Ya está crecidita. Y acá está el tomillo, vean. Está funcionando esto de tener estos tipos de plantas o estos árboles por acá. Porque sale lo que sería el tomillo. Y ya no hay tantos escarabajos. O bueno, los pocos que hay los trato de matar yo. Y trato de que las mismas iguanas y eso los saquen. Mira un chanchito. Un cochinito. Un cerdito. Qué bonito. Qué chulo. Qué bonito. A ver, vamos a ver. Tenemos de este lado esto, que es mucho tomillo. Y por acá abajo coloqué más árboles, más plantas. De este lado. No sé cómo vaya el crecimiento de todo esto, pero míralo. Aquí va. Ahí está una ardillita. Tenemos acá todas estas plantas que coloqué aquí. Mira acá tenemos ya. Mira acá va un escarabajo. Vamos a matarlos. Acá es donde está lleno de escarabajo siempre. Así que siempre trato de matarlos. No tanto por la comida. Más bien lo hago por el tema este de que no se coman el tomillo. Porque si bien es cierto, no siempre las iguanas se los comen. Entonces tardan un rato en estarse muriendo. Mira aquí está una iguana. Por lo menos ya va a venir a limpiar la zona. Ok, perfecto. Vamos a ver. Hay que esperar a que crezca el tomillo por acá. Y por acá había otro. Míralo, acá está. Por acá tenemos otro escarabajillo. Vamos a matarlo rápido. Ahí está, perfecto. Tengo bastante comida, eso sí. Se me va a echar a perder bastante. Pero bueno, en fin. Tenemos acá esto. Mira acá tenemos a otro. Vamos a ver si lo podemos matar rápido. Ahí está, perfecto. Bien. Easy, perfecto. Tenemos 85 árboles plantados. Y tenemos 1944 burbujas moradas. Todavía bastantes, todavía bastantes. Ah, por cierto, les quería mostrar algo. Esto me lo había comentado un suscriptor. Pero voy a platicarles qué show. Por acá, si venimos a la parte inicial. En donde empezamos el juego. No sé si recuerdan que por aquí es donde empezamos. Esta es nuestra nave. Si se fijan, si nos acercamos. Ya me aparece esto para repararla. Esto me lo había comentado un suscriptor. Creo que cuando llegué a los 75 arbolitos plantados apareció esto. No estoy muy segura, pero creo que sí. Entonces hay que conseguir 99 de esto. Que no me acuerdo cómo es. Creo que es alvia o sábila. O no sé. Creo que sí es alvia. No es alvia, es alvia, es alvia. Y 99 de tomillo. O sea, un montonal. Así que hay que empezar a ahorrar también el tomillo en ese aspecto. Lo bueno es que para reducir la radiación ya tengo lo que serían cebollas. Así que no problen por esa parte. Voy a empezar a quitarlas de acá. Y voy a empezar a hacer un poquito más de semillas. Y lo que sobre me lo voy a cocinar. Así que ahí abajo tengo un poquito más de cebollas. Vamos a dejarlas que crezcan. De este lado creo que planté más cebollas. No me acuerdo. Acá tengo lo que sería la parte de las semillas. Me dieron más calabazas. Vino otra vez el pajarito cagón y me dio más calabazas aún. Y bueno, aquí ya estoy tratando de meterle un pequeño orden. Digámoslo a la zona. Acá tengo otros dos extractores de semillas. Los acabo de fabricar. Y por acá ya tenemos la calabaza. Lo que sería el maíz. Así que vamos a ir empezando a quitar cosas. Y vamos a ir empezando a plantar. Mirá, acá tengo también la cebolla. Y bueno, ahorita vamos a ver qué show, qué plantamos, qué hacemos. Pues bueno, por ahí me han dicho que el azufre creo es lo que se obtiene para hacer la dinamita. Lo conseguimos con los árboles de avellanas o de bellotas. No sé cómo se llama, ya ni me acuerdo. No sé ni qué cara estoy diciendo. Pero en esos árboles donde salen las ardillas y donde salen... De donde sacas la semilla del suelo, pues. Que de ahí es de donde sale la azufre. Entonces hay que tratar de conseguirlo. Vamos a ver qué tantas cebollas tenemos. Ahorita checamos y empezamos a hacer más semillas. Tenemos 34. Mira, podemos hacer 4 semillas. Ok, vamos a hacer 4 semillas. Dejamos 1, 2, 3, 4. Perfecto. El resto los voy a plantar. Vamos a plantarnos del lado derecho, yo creo. Por acá me parece perfecto. O sí, por el lado derecho, yo creo. Es más, voy a dejar que crezcan esas cebollas de por ahí. Vamos a ver, tengo una calabacita. Puedo tratar de hacer un poquito más de calabaza. Y yo creo que sí, vamos a hacer un poquito más de semillas de calabaza también. Pero vamos a llevárnosla por acá. Vamos a dejar mientras tanto esto aquí. Y eso también por acá. Voy a tratar de hacer una semilla de maíz. Y, bueno, a ver, vamos a esperar ahí de momento eso. A ver, ¿qué más me puedo fabricar? Creo que me puedo fabricar otras cositas. Estuve checando acá la mesa de construcción. Y creo que puedo fabricar otras cosas. Por ejemplo, pero déjenme como primero un poquito para que esto se vaya desgastando. Ahí está. Perfecto. Puedo fabricarme algunas cosas. Como, por ejemplo, a ver, déjenme ver. Creo que, mira, podemos fabricarnos esto, el herbario, creo. Un herbario. Necesitamos madera. Necesitamos un martillo, clavos. Creo que con esta madera no se va a ajustar. Es muy poca, pero por si acaso vamos a hacer más acá. No hay espacio en la mochila. Necesitamos dejar algunas cosas. Tengo todo súper ocupado. Todo súper saturado. Vamos a dejar aquí esto. Y vamos a ir acomodando algunas cosas. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto acá. Vamos a tomar más clavos. Que ya no tengo. Necesito fabricarme más. Y esto por si acaso. Por si no llegara a tener madera. Bien. Vamos a ver. Dejamos esto. ¿Y dónde está? Acá. Dejamos aquí. Ah, me hace falta madera. Sí, sí me hace falta madera. Vamos a procesar algo de madera. Y vamos a fabricar esos muebles. Y, bueno. Miren. Me he estado fabricando también harina de maíz. He estado tratando de hacer de todo. Para no tener tanto de una cosa. Porque luego se te almacena todo. Y es un poquito más complicado después hacer las cosas. Mira. Vamos a dejar aquí esto que se fabrique. Necesito nada más 20. Con 20 que me haga va a ser suficiente. Voy a hacer uno de esos por lo menos. Para tener un poquito más de espacio para las hierbas y eso. Si nos falta otro. Y el resto lo vamos a colocar en la cocina mejorada. O en la cocina normal. Para que siga teniendo más tiempo de... Para seguir cocinando pues. Vamos a dejar acá estos. Estos. Ahí está. Ya tenemos 32 horas para seguir cocinando cosas. Dejamos por aquí. Dejamos la madera. Dejamos. ¿Qué más? Me pide la madera. Me pide los clavos. Me pide esto. Y me pide por último lo que sería esto. La arcilla. La arcilla se fabrica en el extractor de minerales. ¿Ok? Consigues suelo arcilloso. Lo colocas en el extractor de minerales. Y ya con eso. Igual si gustan ver los otros capítulos de Green Project. Se los voy a dejar aquí en la parte superior derecha. Para que lo chequen. Para que se echen toda la serie. ¿Qué más me puedo fabricar? Creo que puedo fabricar más cosas. No me acuerdo. Pero creo que sí. De agricultura de momento no me interesa mucho. Ganadería creo que tampoco. De ganadería creo que casi tengo todo lo necesario. Herramientas. No. Herramientas no. Creo que lo que podía fabricarme está en la parte de materias primas. Creo. Vamos a ver. No. Creo que aquí tampoco no está. Yo me había fijado que podía hacer algo. Acá. Esto. Me puedo empezar a fabricar también esto. Lo que sería esto. Porque. También por ahí otro pequeño dato. Que un suscriptor me dijo. Que a una cierta cantidad de. De. ¿Cómo se llama? De. De. Árboles plantados. A una cierta cantidad de árboles plantados. El personaje ve un tipo. Destello. O rayo morado. Y. Y. Esto significa que acaba de caer una. Una. Un hongo o algo así. Y empiezo a infectar otra vez todo. Que con lo que serían las losas. Podemos detener su crecimiento. Y pues hay que hacer eso. Eh. De momento tengo. ¿Dónde está el resto de cosas? Necesito. Pasto seco. Necesito algo de pasto seco. Lo que me falta crear es bastante composta. Eh. Eso sí me hace falta crearlo. Ok. Vamos súper rápido. Vamos para acá. Y vamos a empezar a ver cuántas podemos crear. No creo que pueda crear muchas. Pero por lo menos si me salen cuatro. Para poder bloquear. El primer hongo. Perfecto. Ah no. Mira. Podemos hacer doce. Losas de concreto. Podría hacerme unas veinticuatro. Yo creo. ¿No? Sí. Perfecto. Vamos a hacer unas veinticuatro. Vamos a hacer veinticuatro. Para tenerlas ahí guardadas. Recuerden. Con esto podemos prevenir que crezca un nuevo hongo. Y de esta manera. Pues. No. No nos pasará nada. ¿No? Voy a colocar. Eh. Lo de las plantas. Esto. El herbario. Vamos a colocarlo por acá arriba. Ya luego voy a ir acomodando todas las cosas. O sea. Todas las plantas. Y todo en su lugar. De momento. Simplemente estoy haciendo todo así súper improvisado. Ay güey. Ya es de noche. Ya se me hizo de noche. Por ahí. Creo yo que debería de añadirle algún. Animal salvaje. O algo así. Como para tener un poquito más de dificultad. Por la noche. O durante el día. Algún animal salvaje. No sé. Un lince. O algo por el estilo. Pero. Pero si no lo agregan. No está tampoco mal. O sea. No es malo. Está bien el juego. Me gusta mucho. Ahí está. Perfecto. Ya despertamos. Ya se guardó el avance. La partida. Lo que me preocupa. Es la carne. Esta. Pues todavía no se echa a perder. Vamos a consumir esto así. Vamos a consumir esto así. Y vamos a consumir esto así. Vamos a beber un poco de agua. Tenemos todavía tiempo para que esto no se echa a perder. Tenemos cuatro horas. Así que no problem. Lo que voy a hacer. Será fabricar otro de tomillo. Nada más otro de tomillo. Voy a guardar algunas cosas. Bueno. A ver. No. Vamos a ver. Lo que quiero hacer ahorita es plantar. Vamos a ir a plantar rápido. Vamos a dejar aquí estos dos huesos. Y vamos a ver que plantamos afuera. Vamos a ver la cantidad de semillas que tenemos. Ok. Acá tenemos ya algunas semillas de las calabazas y eso. Voy a conseguir más semillas de cebolla. Eso sí. Porque tengo. Bueno. Tengo 46. Podemos. A ver. ¿Qué podemos plantar ahora? Quiero ver que. Quiero mantener un poquito más de organización. Oh mira que tenemos más cebollas. A ver. Estas 40 cebollas yo creo que me las voy a ir comiendo. Yo creo. Vamos a ir viendo que plantamos. Creo que aquí hay pura calabaza. Creo. No me acuerdo. De este lado yo creo que vamos a plantar más cebollas. De este lado creo que vamos a plantar pura cebolla. Así que vamos a hacer esto súper rápido. Ok. Y ahí está. Voy a ir por lo que sería. La regadera esta para echarle agüita. Aquí la tenemos. Vamos a ir plantando cosas. Vamos a ver dónde está la semilla de cebolla. La tengo por acá guardada. Vamos a empezar a plantar la cebolla. Tengo bastantillas semillas. Digo no es muchísimo. Pero ya tengo semillas por ahí. También por ahí me han comentado. que el tener gato ayuda bastante para que se coma algunas cosas. Por ejemplo creo que los escarabajos o algo así me dijeron que los espantaba o no sé. ¿Alguien me lo dijo por ahí? No sé si estoy muy segura si lo leí bien o no. Pero por ahí creo que vi a alguien que dijo eso. Así que bueno. Vamos a continuar aquí plantando esto. Oh ya está lloviendo. Hay que tener cuidado porque si llueve. Nos va a dar gripa. Vamos vamos rápido que luego nos va a dar gripa. Según yo todavía no tenía que llover ahora. Pero bueno. Me sorprendió la lluvia. Tengo que apurarme porque si no después me va a dar gripa. Y eso va a ser un problemita. Vamos. Ya solo me falta esto. Listo. Corre, 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 corre. Hay que dejar rápido las cosas aquí afuera. Porque si no después la lluvia nos va a molestar. Al menos me ahorré el agua. Vamos a guardar acá el resto de las semillas. Que es esto. Solamente me sobraron dos. Vamos a empezar a colocar algo más acá. Vamos a colocar por ejemplo esto. Dejamos uno aquí. Y vamos a correr hacia adentro. A ver. El problema de que cuando llueve. Es de que no puedes estar mucho tiempo bajo la lluvia. Porque te enfermas de gripa. Y la neta está complicado. Está complicado. Porque ya me ha pasado eso. Y pues empieza a estornudar tu personaje. Y empieza a hacer una cosa y otra. Y así. O sea. Empieza a ponerse mal. Se pone mal. El personaje se pone súper mal. Así que. Vamos a ver que puedo fabricar ahorita de momento. Creo que me puedo fabricar otra cosa. No. Creo que ya no me puedo fabricar nada. De aquí me faltan algunas cosillas. Lo que me puedo fabricar creo que es esto. Esto si me lo puedo fabricar creo. Vamos a colocar esto aquí. Necesito hilos y la piel de lagarto. Creo que si. Con eso podemos llevar un poquito más de agua. Entonces. Mira. Aquí tenemos siete. Tenemos piel de lagarto. Los hilos los tengo creo que por acá arriba. No me acuerdo. Si acá tengo hilos. Y vamos a colocar esto va. Mira. Ya me puedo fabricar esto. Dice un hermoso frasco de cuero de lagarto que permite almacenar más agua que una canticlora normal. Vamos a ver que tanta nos permite almacenar. Doscientos. Pues mira esto. Pues no es mucho eh. No es mucho. Prefiero tener una. Una jarra de estas de agua. Pero bueno. A ver. Que más tenemos por acá. Me puedo fabricar algo más. Nos podemos fabricar un gorrito. Nos podemos fabricar que más cosas. No sé si la ropa esta me proteja de la lluvia. Pero bueno. Creo que de momento es aquí vamos a dejar el video. La lluvia me interrumpió. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Igual no hice muchos avances. Pero ya estuvimos analizando algunas cosas. Sobre la nave que tenemos que irla reparando. Por lo menos ya tengo tomillo. Ya me siento un poquito feliz. Pero hay que seguir produciendo más. Y bueno. Creo que de momento es aquí dejo este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así. Espero que me pueden regalar su like. Su comentario. Si quieren seguir viendo mucho más contenido de Green Project. Porque compartan este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos hasta el próximo video. Les mando un saludo. Muchísimas gracias por ver. Bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina